¿Qué onda gente? Bienvenidos a un nuevo video, en este video la verdad es que estoy un poco asustado Ah bueno, más allá de lo que solo es un juego de terror Yo generalmente cuando hago un video me meto un rato a Ver qué está pasando en el juego para saber si funciona, si es compatible y si todo va bien Pero en esta vez puede ser que... De hecho ni siquiera todos ustedes terminen escuchando esto A ver, es mi primer día en el trabajo No leí lo demás, o sea... Bueno, leí algo de archivos y que tocabas poner algo porque me empecé a hablar de más No entiendo, no entiendo, espera, 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 creo que ya me perdí, a ver Ok, estoy perdido Ok, 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 ok ¿Qué dice? Abducciones Oh no, esto va a terminar muy mal Ah ya, o sea, supongo que Oh, 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 interesante, interesante, ok, ok, ok Listo, listo, listo Glitches, ok O sea, estoy haciendo lo que hacería cualquier oficinista A ver, para las personas que no sepan lo que es un background Bueno, tampoco es tan complicado Se subirá un video ya hace tiempos, tiempos, tiempos en donde Oye, un momento, ¿qué pasaría si yo cojo lo último en carpeta? Porque ya le guardé todas Y le coloco yo que se enlace No, no vale Entonces, a ver, la L Joder What the fuck Ok, ahora estoy algo asustado Ya no, ya no quiero De gana por pendejo me metí A ver, a ver, a ver, a ver Yo no, yo no lo estoy manejando de momento, o sea, estoy Aguantándolo A ver, a ver, a ver, a ver Para serles totalmente sincero, me asusté Creí que era un glitch de mi computadora Que el hecho de que se empezara a glitchar así Pero parece ser que no Por un segundo dije, no mames, güey Vamos a ver Se murió la compu Ok Cosas esenciales que tenemos que saber Lo de los backrooms Son cuartos que son muy parecidos entre sí Y en pocas palabras te puedes perder Y si tienes Algo de miedo Ayúl, yo no me voy a ir por acá Me voy a ir por un lugar más iluminado Voy a hacer caso a la frase que decía mi abuelo Si siempre ve hacia la derecha Cuando estés en una En un predicamento del este Los pasos suenan demasiado fuertes, güey O sea, eso me está preocupando Ok, la frase que me dijo mi abuelo no me sirvió de nada Llegué al mismo sitio A ver Siempre a la derecha Siempre a la derecha O era siempre a la izquierda Güey, ese lugar se ve bien macabro Y no quiero aparecerme por ahí A ver Yo fui boy scout Y, o sea, yo les puedo decir A ver Primeramente Si estamos en un lugar así Como que toca sobrevivir O sea, puedes pintar eso Está entre chévere y feo O sea, chévere por la parte de que puedo correr de los enemigos Feo, porque si yo me asusto Yo suelo Soltar el teclado Y si suelto el teclado Por obvias razones Me voy a chingar Un momento Ay, qué susto Ay, qué susto, güey Ok, ok, ok Hay una cosa aquí Güey, como que Uy, se apagó Por favor, que no me exalte ahorita nadie Porque si me asal Cinco Si no A papel y lápiz Ya me vi, ya me vi muerto A ver A ver, a ver, a ver Recordémoslo en nuestra mente Que es el número cinco Ahí decía Ahí dice el número cinco Y lo feo de esto de aquí es Que Puede haber monstruo O por lo menos eso tengo entendido Pero lo que más me preocupa En Que cuando descargué el juego Decía Que no Se podía guardar O sea, en la página principal En donde te guarda Hay el güey 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 Hijo de tu madre Corre, corre, corre Corre, corre Corre, corre Ok Tranquilo, brother Estamos todo bien No, no No fue un susto Fue No mames, pendejo ¿Para qué me haces Vueterme en estas tonteras? No mames Por favor Que no cambien los números Nada más pido eso Solo pido eso Güey Soy imbécil Güey Tengo miedo Yo no quiero Güey Estoy culiadísimo O sea No se me nota Pero estoy culiadísimo Qué chingados Era eso Güey Por aquí no es A ver Vamos bien Vamos bien O sea Si por allá Le encontramos Este huevón Tenemos que irnos Para el otro lado De ley Eso es de toda la vida Y voy a ir corriendo ¿Qué es esto? Ah, caray Quiero una puerta ¡Uuuh! Una silla Una silla Siete 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 dice la silla Lo tenemos Pendejo No, no No seas No seas Dice siete Cuatro A ver La silla dice siete El armario Dice cinco Esta tontera Dice cuatro El cajoncito Dijo cuatro ¿Qué es eso? Una mesa Una mesa Nueve El nueve El nueve El nueve Este cuarto Se ve bien siniestro Y se me atrapan Aquí Me voy a fregar La vida Oye ¿Cómo salgo? En serio Me hubiese servido Saber O yo que sé Ver algo Estoy yendo Por el rinconcito A ver si me encuentro Algo por aquí Pero Voy a terminar Encontrando al monstruo Antes que la salida Ya verás ¿Qué es esto? ¡Uy! Joder Güey En serio Me estoy asustando No aguanto Los juegos de terror Y tú Y aquí me tienes Pendejo Güey Yo si soy bien gay En estas tonteras Güey No aguanto Loco Ya se me olvidaron Los números A ver Era Siete Nueve Siete Nueve Cuatro Cinco Pero no me acuerdo En qué estaban Siete Nueve Cuatro Cinco Siete Nueve Cuatro Cinco Escucho pasos Ok 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 Aquí no Aquí no Aquí no Güey Aquí no Aquí no Aquí no Aquí no Uy Aquí Güey Es mi video Que las luces Cada vez se están Haciendo más Oscuras No seas mamón Corre de aquí Vamos a morir Ok Recordatorio Si escuchas pasos ¿Qué dice aquí? Que perdiste la pobre Chingas a tu madre Güey Cómo me hubiese servido Siete Sigue siendo los mismos números ¿Cómo era? Cinco Cuatro Siete Nueve Este era el cuatro Mira brother Voy a ir de huevo Ya le vi el screamer Ya no me da miedo O sea ya no tengo miedo Ya no tengo miedo Asustado Asustado Tenía miedo Pero ya no Tenía miedo Pero ya no Asustado Asustado Tenía miedo Pero ya no Güey No puedo coger las hojas de papel Corre la verga Corre 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 Yo que sé No hay alguna puerta que diga Aquí por aquí sales pendejo Pero no te No nada de eso Yo que sé La típica Puertecita de Que sé El típico ascensor Que te dice Ah mira por aquí Hijo de tu madre Escucha los pasos Corre 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 No sé por dónde Pero corre No importa pero corre No importa pero corre No importa pero corre Escuchan los pasos también ¿Verdad? Que no estoy loco Dime que no Miércoles está detrás mío ¿Verdad? Si me volteo me van a coger ¿Verdad? Oh no Estoy asustado No es mentira ¿Y cómo le hago Para salir O sea Este lugar Es el cuarto Más iluminado Hijo de tu madre Ya le vi Sí, sí, sí Está viniendo detrás mío Pero tranquilo Soy más rápido que él O sea mírenlo Mejor no lo miren Wey estoy con miedo O sea con tal de que Si no me quedo quieto Parece ser que no me va a hacer nada ¿Qué hay aquí? Por ahí había un espacito Que me ayudaba Está ahí Está ahí Está ahí Me tengo que alejar de Grúñale otro idiota Bueno no No, no, no Yo soy muy inteligente O sea no lo suficiente Como para pasar este nivel Perra madre Ya espero esto Este pinche juego Que lo haga un speedrun Así rapidísimo Wey Y yo ya voy Más de 10 minutos Aquí Sin saber qué hacer Wey Mira wey Necesito buscar algo Dirás ¿Qué Pablo? No sé No tengo ni idea Yo creí que en ese hueco Donde ya me había botado Creí que encontraría la solución Pero no Parece ser que no Ay, ay, ay Perfecto, perfecto Es que el wey pisa duro Wey O sea Parece que no Pero Mira es que Siento que en una de estas Es que mira wey O sea Para serles totalmente sinceros Yo no sé que es un vagro Ok Y si no sabes que es un vagro Difícilmente vas a poder salir de él A ver Si te encuentras en una de estas situaciones Guía de supervivencia Aquí Primero No te vayas a la oscuridad Si te vas a la oscuridad Estás fregado Porque algo te va a coger Y te va a comer Ok Pero a mi como Yo soy un crack Experto en supervivencia A mi en vez de que A mi en vez de que me cojan Y me coman A mi me la comen Ok Y parece ser que por aquí Escucho voces wey Eso es lo que más me preocupa Wey ¿Qué dice aquí? Ayuda estoy perdido Yo también wey No ¿Qué dice? Sigue las voces ¿Si no? Guía de supervivencia Número 2 No sigas las voces Pero si Te dice el juego Sigue las voces Sigo las voces Hasta aquí Le sigo las voces wey Wey como que se prenden Y se apagan Algunas cosas O sea No sé si será de cosa De mi computadora O será cosa de El mismo juego Que es así ¿Cómo es la tontera wey? Estoy bien asustado Te lo juro Yo no juego Juegos de terror wey Yo no juego Juegos de terror Es hacerme un daño A mi mismo O sea Es odiarme A mi mismo O sea Es como que Por ahí estaban las voces Voy a seguir las voces Voy a hacer caso A ver si algo Me quiere coger Es que el tipo Pisa duro Chingada madre Eso es lo que más me preocupa Porque yo no piso duro Wey O sea Yo doy un paso Y ni se escucha Loco Este tipo Parece ser que Es que mira wey Por aquí ya me boté Y no No era así Y yo no me salvé Me voy a botar wey Me voy a botar Era lógico wey Era lógico Que me iba a pasar Exactamente lo mismo Pero Es que como estaba ¿Y por qué? ¿Por qué hay pasos? En inicio del juego Ya hay pasos Hijo de tu madre Ya hay pasos Ya nada Me voy corriendo Para acá Está detrás mía ¿Verdad? Sí ¿Cómo lo pierdo? Pregunta del millón No sé si alguna vez Han visto Estos juegos De quien quieres ser millonario Esa es la pregunta Ganadora Wey ¿Cómo chingados Pierdo ese tipo Y salgo de este lugar? O sea O sea Muy bonito Está el cuadrado Y todo el tema ¿No? Pero Que se parecen Que una cosa Se parece a la otra Sí Es los mismos números Es el cuadro Mira brother Después de la Después de la décima vez Ya no me asusta Wey Ahora me frustra Uh Me salió rima A ver Calmado Tranquilo Y sereno Todavía no me acuerdo Del número ¿No? 5 ¿Cómo era? 5 4 7 9 No en ese orden Específico Pero Más o menos Puta madre Está el huevón Detrás mía Sí, ¿verdad? Puta madre Está viniendo Si yo me estoy yendo Hacia donde él A ver Bueno, ya que me sigue Él a mí Voy a aprovechar Para yo correr ¿Entienden? O sea O sea No correr A correr de él Sino Tratar de encontrar Algún lugar Que me ayude Ya deja de gruñir Chingados Ya no das miedo Cerré el hocico Chingada madre Ahí está la silla Wey Le excitó Mi hermoso cuerpo Wey Te imagino Si empiezo a correr Ahí sí me culeo A ver A ver A ver Primero Zona mental Acá está la mesa Y donde está la mesa Está la alegría Supuestamente Oye Yo no entiendo Cómo es que hay personas Que dibujan Siguen las voces Y todas las tonteras Y no dibujan Unas flechitas Yo qué sé Llevando al lugar Donde toca salir Nunca nadie lo pensó O qué A ver Este es el cuarto Que ya me daba miedo Pero Voy a Lo que sé Voy a tratar De encontrar Que me encuentro Miércoles Ya me van a coger Por pendejo Me atrapé yo solito A ver ¿Por qué te vas a esta pared? Si yo ni Les juro que cuando Hace eso Como que se va para un lado O sea Se mueve para un lado Y no sé A ver Mira Yo reaparezco siempre ahí Yo Por obvias razones diría Que el lugar Más lejano Sería la puerta ¿Verdad? O sea Yo me tendría que ir de aquí Para ver Si yo aparezco ahí Yo debería estar por allá O más o menos algo Algo así, ¿no? ¿Voy aquí? Me van a coger otra vez Deja de andar descalco Eso, hijo Eso son Eso es el sonido De los pies Tocando con la Con la piedra Eso ya no da miedo Si quieres Te compro un par De salpatos Para que no te andes Estando tanto de la chingada A ver Puta madre Con razón Ha estado detrás mío Pero tranquilos Tranquilos Yo lo esquivo Solo tengo que correr A la chingada Soy más rápido que él, ¿no? O sea Más o menos Como que sí le gano Pero por poquito El güey No sé si me pierde O algo así A ver, espérate Escuché las voces Seguí las voces Pero no me llevaron A ningún chingado lugar Güey Y si estás así ¿Cómo chingados Vas a salir? A ver Explícame Mi querido Pablo ¿Qué tú piensas hacer? No sé Pablo No sé Pablo Pero es una excelente pregunta Porque algo tenemos que hacer Para poder salirnos de aquí Estoy ¿Qué estás haciendo Mi querido Pablo? Ahora mismo Tú me deberías De estar preguntando Estoy tratando De chocar contra una pared Por si acaso Si llega a haber un bug De uno de esos chéveres Porque he visto En los backrooms Que hay paredes falsas Y todo el tema O sea Porque mira güey Esta cosa Parece que no Pero es una Yo diría que es una puerta Güey O sea De toda la vida Pero está Inamovible Eh, 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 eh Esta cosa es nueva O sea No nueva Pero sí Inexplorada Está viniendo A donde mí ¿Verdad? Sí ¡Chingas a tu madre! Me fui directo Ah, chingada Madre güey A ver Tengo que tener fe Güey Aquí me falta A ver Esta es la buena Esta es la buena Digo yo Ya es Pablo Como chingado Sabes que es la buena No tengo ni idea Sigue las voces Ahí suenan las voces Ahí suenan las voces No, no, no Para acá Para acá No, no, no Estoy escuchando las voces Güey O sea Perdón por estar calladito Pero es que Como que sí se escucha ¿No? ¿Qué es esto? ¿Qué pasa aquí? ¡Oh! ¡Chinga tu madre! ¿Cómo era esto? Era el Era A ver La mesa era A ver Me acuerdo de los números Me acuerdo de los números Era A ver A ver Era Cinco Cinco Era Nueve Cuatro Siete No ¡Chingas a tu madre, Pablo! ¡Chingas a tu madre, Pablo! Ese no es del orden Era A ver La silla era el siete El Como que el cajoncito Era el cuatro Mira, brother Voy a intentarle A ver Nueve Cinco Siete Cuatro ¡Chingo! ¡Mi madre, güey! ¡Corre, corre, corre! ¿Lo logré? ¡Oh, por Dios, huevo! Güey Güey, te juro que me empecé a alterar Cuando empezaron a sonar los pasos Y yo no me acordaba A dónde, chingados Le había encontrado las cosas Me acordaba de los números Nada más, güey O sea No O sea, si lo hubiese hecho Pero en dos oportunidades, güey Porque le tuve dos oportunidades O sea, viéndole Con el O sea, acordándome que Por lo de la silla Y lo del cajón, güey Porque la mesa No me acordaba Cuán era ¿Me puedo seguir moviendo o no? ¡Oh, finalizó! ¡Sí! Efectivamente, finalizó Bueno, gente Eso ha sido todo Muchísimas gracias por haber visto el video Si te gustó O me viste sufrir Dale Deja tu like Y suscríbete Que estoy haciendo más videos Así Más chéveres aún Y nos vemos hasta la próxima Adiós ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.